¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 O sea, podría simplemente ¿Cómo que he detectado? Ah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quieres hacerme un favor? Que va a ser vender antes. Y el apartado de discre... Sí, sí, no hay. Apunta al 40. Por cierto, Estel, a punto estoy de convertir a mi personaje en un ladrón, ¿eh? ¿Sabes por qué? La capacidad de carga aumenta en 100 puntos. Que puedo llevar casi 600 kilos. Que puedo llevar casi 600 kilos. ¿Eh? ¿Eh? Ah. Gracias por ver el video. 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 Hace bastante gesto. No será bueno para la cosecha. Nunca lo es. Ni se te ocurra. ¿El qué? ¿Que no he hecho nada? Soy duende de la granja Pelagio. Justo fuera de las calles de la ciudad. Muy bien. Señor, yo técnicamente no estoy. No vayas trasteando con las cerraduras de la gente o vamos a tener un problema de ruedas. Así que puedes conjurar unos cuantos chicos. Y en la realidad, vuelvo a marcar. Vale. Saludos. ¿Podrías conjurarme un lecho caliente? De hecho... Mira, mejor me callo. No he dicho nada. Lo que cada uno se imagine... Es su problema. ¿Vale? Yo... No he dicho nada. Lo he dicho. Encantador. No. Mi lecho siempre estuvo en el vacío, no te preocupes. Vivo ahí, se está bien. La verdad. Se está bien. Un montón de... de esta gente, tío. ¿En serio el primero que va a llegar a nivel 100 a este paso va a ser el encantamiento? ¡Es a nivel 39! Llegaremos al 40. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!